Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora del oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado Cantabria Oculta con Juan Ramón Callón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Bay Bide. El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos... Pues bueno, empezamos el último campamento de verano de Cantabria Oculta con Música Viejuna. Esto ha sido propuesto por Baby. Baby, muy buenas tardes. Muy buenas. A ver, el dúo este... ¿Me se oye? Sí, ahora. Que digo que este tema del dúo dinámico es un temazo, ¿o no? Bueno. Absolutamente. Bueno, para los que nacieron hace unos cuantos añitos. Y esta canción ha sido secundada por su secuaz Toño. Muy buenas tardes. Muy buenas. Ya se acaba el verano. Recogemos las tiendas de campaña. Ya estamos haciendo la batida. La batida, que no se nos olvide nada. Se acabaron las salchichas, la hoguera, todo. Será la última hoguera. Tenemos que tener cuidado que no quede ningún rescoldo. Sí, hombre. Nosotros siempre con el medio ambiente. Nada, no dejamos ni una brasa. Recogeremos toda la basura que hemos acumulado, todas las latas, cienes y cienes de latas de cerveza que hemos acumulado. Pero, como decía, antes tenemos que contar nuestras últimas historias de verano. Y va a empezar como siempre Baby, aquel que no iba a venir al campamento solo de oyente. Sí. Y ha acabado haciendo dos de cinco que hemos hecho al final. Fíjate. O sea, casi la mitad. Sí. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Yo creo que para eso vamos a poner el siguiente... Hoy estamos muy musicales. Vamos a pinchar el siguiente tema. Bueno, espera un poco. Cuando Toño presente lo suyo primero también, luego ponemos redes sociales, importante, y luego entramos con ese tema que me has dejado allí, que tengo miedo también. ¿Y tú, Toño, qué nos has traído para hoy? Pues siguiendo con historias un poco de miedo, vamos a hablar de las experiencias, a veces extrañas y a veces terroríficas, que han experimentado algunos médicos y personal de emergencias. ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros, pero no sabes cómo? Estamos en Twitter, arroba Cantabria Culta. En nuestro correo electrónico, contacto, cantabriaculta, arroba gmail, punto com. En nuestra página o grupo en Facebook, busca Cantabria Oculta. En Instagram, Cantabria Oculta, todo junto. También tenemos página web, www.cantabriaculta.es. Y si no te manejas con las nuevas tecnologías, te dejamos la dirección de correo ordinario. Arco FM, en la calle Joaquín Bustamante 10, local 13, código postal 39011, Santander, Cantabria. Se ve que es genuino, la gente es común, preparando un, que soy campesina. Bueno, música poco habitual en nuestro programa. Muy poco habitual. Pero claro, ¿esta música a qué país nos llevaba? ¿Qué os recuerda? Desde luego es una zona caribeña, seguro. Sí. Claro, estamos hablando de música jíbara, tradicional. Música tradicional que se hacía en Puerto Rico. Que era un país. Sí, de todas las maneras, música ya obviamente con mucha influencia. No es auténticamente indígena, ¿no? Sino que tiene influencia, bastante influencia africana por el tema de los esclavos. Y influencia española, por supuesto, ¿no? Que son los que estaban allí en la época de la historia que vamos a contar. Porque nos vamos a ir al siglo XVI y vamos a hablar de algo que ocurrió. Además, son hechos más o menos históricos, ¿no? Personajes reales que existieron de verdad. Estamos hablando de una leyenda, pero como muchas leyendas, gran parte es real. Y vamos a contar la historia de uno de los primeros gobernadores de la isla, de Puerto Rico. Nada más y nada menos que de Antonio de la Llama Vallejo. Música Gozo y diversión. Y adiós, gracias, Eduardo. ¡Gol! Bueno, como decíamos en la música introductoria, vamos a hablar de algo que ocurrió en el siglo XVI. Vamos a hablar de algo que le pasó a Antonio de la Llama a Vallejo y a su mujer. Como hemos dicho antes, fue uno de los primeros gobernadores de la isla de Puerto Rico, ¿no? No sabemos mucho de esta figura histórica que realmente existió, ¿no? O sea, él gobernó allí entre 1561 y 1564. No fue mucho, pero estuvo gobernando esos años. ¿Qué se sabe de este personaje? Se sabe que era joven, arrogante y altivo, lo cual no le debía diferenciar mucho de gobernantes bienvenidos de la época, ¿no? Pero tenía una conducta intachable. Entonces, esto es lo que le hacía que fuese querido y respetado por todos los habitantes de la isla. Y, claro, especialmente idolatrado por su también joven mujer, su joven esposa, que se llamaba Leonor Ponce de León, que era hija del conquistador de Borinquén. Y, bueno, sonará lo de Ponce de León. Era hija de Juan Ponce de León, que este sí que fue el primer gobernante de la isla de Puerto Rico. Descubridor para España, claro, por supuesto, que estoy asistiendo antes, pero bueno, descubridor para España de Florida. Y, además, es que a él le está vinculado el famoso mito de la Fuente de la Eterna Juventud en Florida. Lo que pasa es que, claro, es muy probable que sea un mito posterior a él, ¿no? Que con los años haya cogido fuerza, ¿no? Pero, bueno, ahí tenemos a Antonio de la Llama Vallejo y a su mujer, León Ponce de León. Bien, pues sabemos que el matrimonio vivía feliz, completamente feliz, embebidos en su profundo amor, día tras día, casi, hasta llegar a empalagar a toda la gente que vivía con ellos, ¿no? Pero, claro, no todo la felicidad dura eternamente. Y llegó un día, llegó un momento en que se tuvieron que separar. ¿Por qué don Antonio tenía que resolver unos asuntos ante el Consejo de Indias y presentarse en persona en la Corte Española? Bueno, pues, obviamente, después de una dolorosa separación, Vallejo embarcó en una nave llamada Santa María de los Remedios, que pertenecía a Juan de Alaminos, y se pusieron rumbo a España. Quedó Doña Leónor recluida en su casa con amargos llantos, sin más consuelo que las visitas al Santo Cristo de la Iglesia de Santo Tomás de Aquino. Este Cristo, además, era bastante conocido y tenía el nombre popular de Cristo de los Ponce, de la familia Ponce. Y allí, Leónor desahogaba sus penas ante la imagen, pidiéndole que le devolviera pronto a su marido. Pues bien, ya os imaginaréis, cada mañana se acercaba Leónor a otear el horizonte, buscando en el mar a ver si llegaba la nave de Alaminos, ¿no? La Santa María. Y así transcurrieron tres largos meses, tres largos meses de angustia. Y en ese tiempo no recibió ninguna noticia ni ninguna carta. Pero claro, un día sí que llegaron noticias. Y eran bastante alarmantes, porque las noticias que llegaron decían que la nave, la nave había naufragado ante las costas de Portugal, y que murió gran parte de la tripulación. Y entre esa gran parte de la tripulación estaba el gobernador, su marido. Fue tanto el dolor que sufrió Leónor, que al recibir la noticia, que cayó enferma. Se postró en la cama, se negaba a comer, no quería ver a nadie. Y claro, esto la llevó a contraer una grave enfermedad. Y solo deseaba morirse. O sea, en estos estados así, que a uno le entra la pena, ¿no? Cuando muere un familiar cercano. Pues eso, deseaba morirse. Y entonces, claro, los familiares estaban muy angustiados ante la situación. Porque, desde luego, la mujer, además, se negaba a recibir curación alguna. Bien, y aquí empiezan a ocurrir los sucesos extraños. Porque una mañana, en la casa de la familia, entró un distinguido caballero, pero desconocido completamente. Pensaron que era médico, porque tenía aspecto de médico, con ese cuello alto y los guantes grises, que eran típicos en los médicos de la época. Fue extraño, porque entró en la casa y se encaminó directamente al aposento de Doña Leónor. No se presentó ante la servidumbre. No habló con nadie. Entró en la habitación y cerró la puerta tras él. Pasaban los minutos y los sirvientes empezaban a impacientarse. No sabían qué hacer. Pero decidieron entre todos que tenían que entrar a la habitación a ver qué es lo que estaba ocurriendo con ese extraño personaje que nunca habían visto. Entonces entraron. Y al entrar, vieron que ese supuesto médico había desaparecido como el humo. No estaba en la habitación. Encontraron solamente a la viuda. Pero estaba feliz. La viuda estaba feliz y consolada por la visita de aquel extraño ser. Estaba decidida a tomar todos los remedios curativos necesarios para recuperarse. Dijo que era la voluntad de su fallecido esposo. Esta mujer estaba totalmente confortada y animada con esos consejos de ultratumba. Pronto estuvo recuperada e hizo una vida normal. Estaba completamente alegre. Sabiendo que con esto hacía feliz a su marido que estaba en el otro mundo. Bien, pues esta es la leyenda que además tiene un título que tiene variaciones. Pero se titula La visita del otro mundo. Obviamente este personaje que llega, este que la gente se pensaba que era médico, parece ser que era un personaje que llegó, no se sabe de dónde, del más allá o qué, de parte del marido fallecido. Porque claro, cuando entraron allí los sirvientes, este ser estaba desaparecido. Ni se había tirado por ventana alguna ni nada. Simplemente se había esfumado y la mujer había cambiado la actitud. Estaba contenta, estaba alegre. Parece ser que era un emisario del más allá que venía con un mensaje del marido fallecido para que la mujer se recuperase de su pena. Algún tipo de ángel o algo similar. Sí. Realmente es un emisario, la palabra es emisario. Exactamente. Que lleva el recado. Quizás el marido no estaba en disposición de manifestarse como este personaje. Y además lo curioso es que tenga una cierta base histórica con muchas leyendas que siempre se buscan un cierto apoyo en alguna realidad histórica. Y además yo sé que has estado indagando. No, sí, es que claro, cuando traemos leyendas aquí no siempre se puede llegar al origen o de dónde nace, pero siempre que, por lo menos lo intentamos. Yo esta leyenda la conocía por el famoso, los dos famosos tomos de antología de leyendas de la literatura universal del bueno de Vicente García de Diego, del que hemos traído más cosas en el programa, pero él no dice en estos tomos de dónde la ha recogido. En realidad esto fue recogido por un cronista, un sacerdote, que se llamaba Diego de Torres Vargas y escribió el que escribió la historia de Puerto Rico. Ahí es donde el cronista cuenta esta leyenda, cargada de hechos completamente históricos, pero con este final de ultratumba, curioso, hasta qué punto esto realmente sucedió o fue invención del bueno de Torres, no lo sabemos. El caso es que parece ser que esta Leonor, esta mujer de uno de los primeros embajadores de Puerto Rico, de Vallejo, parece ser que recibió la visita de otro mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hablar, como decíamos al principio, de fenómenos extraños de los que han sido testigos personal que trabajan en los equipos de emergencias médicas. Hay que decir que acabamos de comer la última salchicha, acabamos de comer la última salchicha. Vamos a decir la verdad, hemos rearmado todo esto después del directo y todavía me faltan flecos, la verdad, que hay que atar, pero bueno. Yo que había creado una atmósfera ya como así, la voy a recrear otra vez, la voy a recrear. En nuestro programa hablamos muchas veces de fenómenos extraños de todo tipo. Hemos hablamos de fenómenos que han protagonizados por toda clase de gente y hay que decir que, como había dicho al principio, hay un grupo de personas que son los trabajadores que están en los servicios de emergencias que, según cuentan, según se dice, quizás por las propias circunstancias en que desarrollan su trabajo son más propensos a ser testigos de fenómenos realmente extraños. Y aquí vamos a traer algunos de esos casos que han sido recogidos por diversos recopiladores que, como decimos aquí, no sabemos muy bien hasta dónde empieza la realidad, dónde empieza la leyenda urbana, pero que en todo caso nos parecen bastante interesantes. Comenzamos con un caso muy habitual, que es el de un equipo de paramédicos que recibe una llamada al teléfono de emergencias desde una casa y al doblar la llamada de esa casa no responde nadie, de manera que este personal va allí. Cuando llegan allí se encuentra con una viejecita que les abre la puerta y que dice que ya no ha hecho ninguna llamada y que además vive solada de que su marido falleció unos cuantos años antes. Bien, podría parecer un poco extraño porque la mujer, si hubiera equivocado, tuviera algún fallo de memoria, de manera que no le dieron más importancia. Vuelven a la base estos trabajadores y poco después vuelven a recibir otra llamada desde la misma dirección y de nuevo la llamada de respuesta no responde a nadie. Vuelven de nuevo a la misma casa donde la señora, pensando que puede realmente tener un problema de memoria y está en una situación complicada, y llega aquí y se encuentra con que efectivamente la señora aparentemente en un estado mental perfecto dice que ya no ha hecho la llamada y que no tiene ni idea de lo que puede pasar. De verdad que esta gente, con toda su buena voluntad, se va de vuelta a su base de operaciones. Y de nuevo, por tercera vez, esta llamada. Y de nuevo la llamada de vuelta y que tampoco responde a nadie. Estos trabajadores vuelven otra vez, hay que valorar su dedicación, vuelven otra vez al mismo sitio, pero cuando llegan en ese momento, en esa circunstancia, la vieja cita no les abre la puerta. Como no les abre la puerta y la ven que está abierta, pues van dentro y se encuentran con que estaba la anciana en el suelo y que además no respiraba. Se apresuraron a ayudarla, llevaron al hospital, ya en una condición más o menos estable, y cuando despertó en la ambulancia, aún así continuó insistiendo en que ya no había llamado y que, gracias a Dios, que habían llegado los médicos porque lo que le había ocurrido ya había sido unos minutos antes. Antes de ingresar en el hospital, esta mujer pidió a uno de los médicos que se podía traerle de su casa su labor de punto, que era para entretenerse un poco en el hospital. El médico se prestó porque además tenía que pasar por esa zona, ya que vivía cerca una amiga suya y habían quedado para tomar algo, que se prestó muy amablemente. Pues bien, este hombre llega a la casa, entra, recoge las labores de punto que tenía la señora y cuando se iba, él jura que notó una mano en la espalda y que oye una voz que le decía gracias. Él se pensó que podía ser algo propio de su imaginación, de manera que no le dio más importancia, hasta que llegó al coche y su amiga le preguntó que por qué no había sido el propio esposo de esa señora la que le podía llevar las cosas al hospital. Entonces el médico dijo, no, es que esta mujer, su marido murió hace dos años. Y dice, bueno, pero es que un viejo me ha saludado desde la ventana sorriendo. El médico se quedó un poco sorprendido, pero aún así pensó que quizás alguien estaba dentro de la casa y no se había dado cuenta. De manera que llamó a la policía, verificaron el lugar y no había nadie en esa casa. De hecho, cuando llevó sus labores de punto a la señora y le escribió lo que había visto su amiga, la señora comenzó a llorar y dijo, este es mi Harold. Bueno, esta es la típica historia de fantasma que interviene... Casi como la anterior leyenda de Puerto Rico. Es que me ha recordado mucho, sí. De fantasma, en este caso personalmente, que interviene ante una situación de necesidad de la persona amada. En este caso, de la mujer con que llevaba todo tiempo casada. Además, prototípica de campamento esta, ¿eh? Muy de campamento. Para contar con la linterna así por debajo de la cara. Pero no es la única historia que vamos a contar. Hay otra historia de otro médico de ambulancia que trabajaba en un turno de noche y cuando se encontró con lo inexplicable. Había recibido, como en el caso anterior, una llamada de una persona que tenía problemas para respirar y llegaron a tiempo para encontrar a la persona aún con vida. Sin embargo, las cosas no serían tan sencillas o tan habituales como se podría pensar. Cuenta que cuando llegó a la casa se encontró una casa muy pequeña de apenas 35 metros cuadrados y que los policías que habían llegado con ellos habían preguntado si había alguien más en la casa porque decían que querían haber escuchado algo. Sacaron a la paciente de la casa y después de llevarla a la ambulancia volvió a entrar para buscar su instrumental, las bolsas de equipamiento médico y apagar las luces. Pero cuando llegó a la casa las luces estaban ya apagadas. Las luces se dejaron encendidas pero las luces ya estaban apagadas. Se pensó que podía haber un tipo de problema técnico con el sistema eléctrico pero ver las luces funcionaban perfectamente y bueno, quizás no lo tampoco lo dio de más importancia hasta que fue a buscar sus bolsas de trabajo donde tienen todo el material con el que atienden los pacientes. Se encontró con que estaban todas las bolsas apiladas de una manera totalmente distinta como la habían dejado ellos y además un detalle que puede parecer insignificante pero que fue muy importante que era que estaban todas con la cremallera cerrada. Ellos siempre dejan las bolsas una vez que llegan a un lugar para atender a un paciente las dejan abiertas. Lógico para en cualquier momento poder acceder a cualquier tipo de material que necesiten. En este caso estaban todas las bolsas con la cremallera cerrada pero aún más la radio que llevaba que estaba con la batería hace encargada se había descargado. Algo que también es un clásico en estas historias de fenómenos un poco extraños. Pensó que podían haber sido los policías pero enseguida descartó porque los policías en un caso se tratan o tocan el material de los servicios médicos. Él dice que todavía no he encontrado una explicación para esto. Bueno, también algo muy típico que incluso nosotros tenemos una experiencia en cuanto a material o instrumental descargado de forma un poco extraña. Tenemos alguna experiencia en alguna investigación de las que hemos hecho en que a nosotros y a gente que estaba a nuestro alrededor se han descargado las baterías o de los móviles o de... Yo me acuerdo de aquel ordenador portátil de Juan Ra que se estropeó. Calla, calla, calla. Vaya, vaya faina. Sí, sí. No, y aquel día me acuerdo que pasaron bastantes cosas. Sí, además mira, me estoy acordando ahora de nuestro amigo David Pugli el autor de Los picallos del misterio que suenan siempre al final que también tuvo algún problemilla con sus aparatos de grabación bastante extraño. Todo ocurrió al mismo día. Eran aparatos de grabación analógicos. Además eso, que eso suele ser más fiable. Además era una grabadora de pilas de toda la vida. Sí, y que no sé si tenía un sonido que se grabó estaba lleno de interferencias y de cosas extrañas que... Sí, yo no sé si él llegó a decir que parecía como si se hubiese grabado al revés. Me quiere sonar que dijo eso. No lo sé, el caso es que estas cosas así tan arquetípicas coño, ocurren, ¿eh? Hombre, a nosotros yo creo que de baterías no nos ha pasado nunca... No, pero personas que están cerca de nosotros, sí. Sí, pero ya sabes lo que pienso de cuando el aparato no le manejo yo. ¿Qué no te ves en pelo? Yo no me fío, o sea, yo... A ver, es lo normal, ¿no? Yo sé lo que llevo yo. Además nosotros siempre, para que la audiencia lo sepa, tenemos un protocolo oye, las pilas siempre se compran antes de ir a la investigación, pilas nuevas y todo nuevo. Entonces, alguien externo, yo no sé si sigue esas pautas... Bueno, en el caso este... En el caso de la grabadora, sí que, porque ahí no tiene... No entra en... Hablo del teléfono de la dueña... También, el teléfono de la dueña que le cargó... Eso es verdad, mira, eso no me acordaba. Yo me estaba refiriendo a eso precisamente. Ah, vale, vale, vale. Le cargó y nada más cargarle, bajó las escaleras a nuestro encuentro y en ese impasse que pueden durar, nada, 30 segundos, se le descargó completamente el móvil. Pero no sé si nos estamos desviando un poco. Sí, nos estamos desviando un poco. Pero el autista relacionado con esas cosas que estamos hablando de sucesos extraños. Bueno, yo también recuerdo, ahora hablando, en Casa Serafina, el... En Colindres, sí. En Colindres, el micrófono que llevé yo de condensadores... Y es una cosa muy extraña. Que empezó a petardear en un momento dado. Además, no petardear de cuando tú pones y quitas un micrófono, que además era el sonido, yo creo que más o menos se quiso captar, sino unas interferencias súper raras. Además, a la hora, hora y pico. Sí, sí, sí. Y luego siguió trabajando normal. Casa Serafina es un caso curioso porque no hemos podido concluir que haya fenómenos extraños, pero realmente sí pasaron cosas raras. Sí. No concluyentes porque también allí, y ya esto es lo último porque nos estamos desviando de las historias de Toño, aquella extraña voz aparentemente psicofónica que oímos el equipo más otra persona que estaba allí. Y no la volvimos a encontrar. En esa grabación que la tenemos no volvió a aparecer, la oímos allí en la misma casa in situ a las tres de la madrugada me parece. Oímos una voz como de mujer que daba realmente miedo, se nos cambió la cara a todos, sobre todo a una persona de la que no somos nosotros, muy escéptica, la que envió la cara bastante, y luego revolviendo jamás volvimos a encontrar esa voz que sí que estaba allí grabada pero desapareció de la grabación. Y eso es curiosísimo porque me acuerdo que volvimos a recoger la grabación y lo estábamos grabando con el portátil mío y yo en primer vistazo miras el dibujo y era algo que aparecía en el dibujo muy claro. Bueno, pues desapareció. Y ese proyecto se guardó, se volvió a casa y no volvió a encontrar ese dibujo por ningún lado. Sí, fue bastante... Eso es una... No sé si tendrá nombre en el mundo de la parapsicología pero realmente es una cosa que es inconclusa, extraña. O sea, se puede decir que casa Serafina en Colindis por cierto se puede descargar un par de podcasts que tenemos. Habría que volver. Habría que volver. Pero yo para que los oyentes se hicieran una idea simplemente de ese dibujo. Tú veías el proyecto de una línea plana de ruido blanco que se estaba grabando y se veían ondas perfectamente. Había unas ondas que a veces era un coche pasando. Lo identificabas muy bien pero pues igual había en una hora y media cinco ondas y por eso llegué rapidísimo a esa voz. Pues ha sido volver a coger esas... y no volver a encontrar eso. O sea, es curiosísimo. Realmente extraño. Sí, yo realmente no lo encuentro. Es una de las cosas que más me fastidia. ¿Sí? De las cosas que más me fastidia porque dices ¿pero dónde está? Y además para que los oyentes hagan una idea no fue... Se fue guardar el proyecto no se trató nada el audio se reabrió con el mismo programa porque hay veces que dices pues bueno, igual lo cambiaste yo utilizaba el Logic cuando aquello y ahora utilizo Premiere de Adobe. Bueno, pues igual del cambio de Logic a Premiere la apreciación evidentemente las ondas no las dibuja igual un programa a otros. No, no, no. Seguía utilizando Logic cuando aquello y decir ¿pero dónde está esto? O sea, además era por los odios de WhatsApp oye la voz esa y yo que no la encuentro que es que... Sí, estaba porque es que realmente yo lo recuerdo que tengo es que era una voz la hostia de inquietante. Sí, sí, sí. Era de lo más raro que hemos conseguido y se ha esfumado. Que incluso pensábamos que era alguien gritando fuera de la casa. O sea... No, no porque estaba ahí en la grabación. Sí, pero me refiero que llegamos era tan clara la voz que llegamos a pensar que era gente que podía estar pasando en ese momento pero dices vale. Pero desaparecieron. En cualquier caso desaparecieron. O sea, es algo que tiene que estar registrado y grabado. Bueno, pues nada volvamos al tema volvamos a los casos que involucran a médicos y tenemos el caso de un asistente médico en un hospital que estando de guardia recibió una llamada de emergencia porque en la habitación de un paciente con Alzheimer empezó a sufrir convulsiones durante la noche consiguieron estabilizarlo pero el paciente empezó a tener unas solucionaciones muy intensas y además muy realistas diciendo que podía ver allí a su esposo muerto allí mismo en la habitación con ellos. El médico decía que la mujer insistía en que hablaba con él hacía un hueco en la cama para que se pudiera sentar a su lado y ha actuado como si hubiera una persona realmente allí. El esposo de esta mujer se llamaba Jim había muerto hace un par de años pero bueno como tampoco tiene mucho sentido discutir con una persona aquejada de demencia senil o de Alzheimer en ese caso pues digamos que le sirve un poco la corriente y después un rato la mujer se tranquilizó y dijo que bueno que su marido Jim se había ido de allí. En ese momento reciben una llamada con estos llamadores de las habitaciones de una mujer pues al otro lado del pasillo y llegan allí y dicen pero ¿qué ocurre? Y la mujer dice es que este hombre no sale de meditación le estoy diciendo que salga y no sale. Los médicos llegaron y miraron por ¿qué hombre? Ese y la mujer miraba hacia la nada no había nadie y dice pero ¿quién es ese hombre? ¿a quién está hablando? Y pregunta la mujer a la nada ¿quién eres? Y esta mujer dice su nombre es Jim Bueno, también otra historia muy clásica de los hospitales que es sabido que las personas o vienen sobre todo que están ya en fase terminal pues manifiestan recibir visitas de familiares ya fallecidos. Bueno, eso nos ha pasado a casi todos o por lo menos conocemos gente que le ha pasado no hace mucho me contaban también al fallecer un familiar de unos conocidos unos amigos algo muy similar que justo cuando ya le quedaba poco para fallecer veía a toda la gente que ya había fallecido hace años veía y dialogaban con ellos claro la gente que estaba allí le veían hablar solo o sola hacia la pared o hacia el borde de la cama pero realmente decía cosas que realmente les inquietaba a todos porque sí que parecía que realmente hablaba con alguien entonces este tipo de cosas que son muy subjetivas a la hora de cuando muere un familiar parece que se activan hay cosas especiales que solo suceden cuando se te muere alguien cercano o cuando tú estás a punto de morirte que eres capaz de ver cosas que en otro estado no ves entonces muchas de estas cosas no las traemos al programa porque son cosas muy íntimas de la gente o gente que no quiere que se sepa o gente muy cercana a nosotros pero es que estoy muchísimo sorprendido mucho pero como tú dices es algo relativamente habitual relativamente habitual y vamos a la siguiente historia ahora vamos a una historia que tiene unos tintes un poco más oscuros se trata de que en el año 2015 en el condado de Fresno un servicio de emergencia recibió una llamada aproximadamente a las 3 de la mañana de un intento de suicidio en una zona rural en una granja y cuando llegaron allí la víctima pues estaba afortunadamente viva con algunas laceraciones en el cuello porque había intentado colgarse suicidarse por arcamiento y además en un árbol que había en la finca un árbol que estos médicos describieron como un árbol gris extraño muy grande y como de aspecto malvado un árbol realmente extraño lógicamente la tranquilizaron y le hicieron llevarla en la ambulancia a un hospital para hacerle un reconocimiento y lógicamente la ataron a la camilla para que no pudiera hacer un tipo de acción que provocara otra la posibilidad de que pudiera lanzarse la ambulancia o algo así y iniciaron su camino de camino al hospital ya que era una zona rural se equivocaron en la ruta y digamos que volvieron por otro camino pero más o menos a la misma zona y a la misma granja y se encontraron allí con el mismo extraño grande y maléfico aparentemente árbol y lo curioso es que al lado del árbol había un coche una especie de taxi oscuro oscuro no solo en cuanto al color de la carrocería sino oscuro también en cuanto a que no se veía nada de lo que había dentro lo único que se veía eran lo que parecían dos ojos azules brillantes como si fueran bombillas de neón el coche parecía absolutamente fuera de lugar en ese sitio de hecho no estaba cerca de la casa sino que estaba cerca del árbol como si perteneciera más al árbol que a la casa y lo que más llamó la atención al médico a las personas que estaban en la ambulancia era que de las ventanas no se veía nada dentro de lo que había del coche parecía que emitía una especie de oscuridad siniestra y casi aterradora cuando pasaron a su lado la ambulancia ya camino del hospital el coche arrancó y empezó a seguirlos en ese momento el paciente que había mantenido una actitud bastante buena estaba en buen estado su piel empezó a tornarse cenicienta y a sufrir ciertos problemas sanitarios la ambulancia sobre todo la parte posterior donde llevaban al enfermo empezó a enfriarse de manera absolutamente incomprensible no había ninguna razón para ello ese coche les siguió durante kilómetros y kilómetros y lo único que podían ver como digo eran esos ojos azules fríos y brillantes el conductor decía que sentía casi una amenaza procedente de ese coche hubo un momento en que los dos vehículos la ambulancia y el coche se pararon en un semáforo y quedaron en paralelo apenas metro y medio uno de otro y fue en aquel momento cuando el conductor le gritó a ese coche vete no vas a tocar a este hombre este hombre es mi paciente si lo quieres tendrás que pasar por encima de mí soy más fuerte que tú y no dejaré que lo tengas después de esto la ambulancia y el automóvil se separaron en una desviación el paciente volvió a retomar el color en sus mejillas el frío de la ambulancia desapareció y cuando llegaron al hospital pues el paciente se encontraba mucho mejor el conductor de la ambulancia dice que nunca sabrá que fue aquello que vio nunca sabrá que fue aquello que experimentó pero luego que era algo maligno y que iba detrás de su paciente bueno esta esta historia me sorprende porque yo no sé cuántos de nuestros oyentes habrán visto la nueva serie Nosferatu una serie que a mí personalmente me ha gustado en esa serie el personaje obviamente es una especie de Nosferatu de vampiro que va reclutando niños niñas con un coche con un extraño coche que no se ve lo que hay dentro este vampiro cuando se acerca a estas víctimas pues les pasa eso empiezan a palidecer a él también le pasa si no chupa digamos metafóricamente la sangre de esa manera porque es muy metafórico el Nosferatu este de la serie entonces esas víctimas empiezan a palidecer a pasarle eso y a convertirse a su vez en vampiros pequeños jóvenes vampiros y el Nosferatu este si no recluta a estos niños le pasa lo mismo o sea se va arrugando se va poniendo enfermo en la serie les lleva a un país imaginario que se llama Christmas Land que es Navidad siempre y joder es que quitándolo del árbol que puede ser el árbol de Navidad que sale también en la serie continuamente me lo ha recordado muchísimo yo no sé si estas series de Estados Unidos se basan en estas leyendas populares puede ser o de donde sale esto que nos has traído a mi esto que has contado que yo no conocía no creo con la serie también me recuerda mucho algunas cosas que nos han contado en algunas de las encuestas que hemos hecho por los pueblos ese temor a los coches desconocidos que tenían los niños cuando eran pequeños porque dentro estaba el sacauntos porque dentro estaba el sacauntos y más moderno las drogas pero el sacauntos no deja de ser una especie de vampiro efectivamente es un asunto de un vampiro pero me refiero que a mi época llegó los yonkis que están en los coches con los caramelos al final es la misma historia que va transmutando lo curioso es el personaje siniestro vinculado a un coche el coche está vivo cualquier daño que tú le hagas al coche lo recibe el personaje maligno ese de los ojos azules y ese árbol puede ser también reflejado del árbol de navidad yo no sé qué vinculación tiene esta historia con la serie pero voy a indagar porque me parece muy interesante y acabamos con estas historias con una con una realmente curiosa parece ser que un un médico de estos de emergencias como siempre estamos hablando de estos de este personal hace una llamada en relación al accidente de una bicicleta y un automóvil realmente todo fue extraño en este caso desde el principio cuando llegan a la escena la bicicleta estaba sola no había nada ni siquiera estaba el coche no había nadie era una zona realmente poblada no había el típico grupo de gente alrededor de un accidente que suele formarse y lo único que estaba es la bicicleta y la víctima la víctima estaba tendida en un charco de sangre y se veía que había sufrido un accidente muy grave estaba inconsciente no respondió a los intentos de hablar con él además tiene una importante herida en la cabeza tiene el cráneo rigeramente aplastado una fractura craneal muy grave una comisión cerebral seguro y seguía estaba sangrando profusamente le faltaban dientes tenía rofaduras por la fricción con el asfalto en la cara y era el típico la típica lesión que según los médicos esos paramédicos hay gente que no llega a sobrevivir y la que sobrevive pues acaba con secuelas muy graves debido a esos a esos daños en el cráneo el médico que cuenta esa historia dice que el compañero suyo pues empezó fue a tomarle el pulso y en aquel momento ocurrió un sospechado de repente el chico que estaba tendido en el suelo un charco de sangre se levantó de un salto pero no es que usar los brazos para levantarse no se levantó de un salto sin apoyarse miró a los médicos le sonrió intentó agarrar la bicicleta que estaba destrozada ellos los médicos intentaron tenerlo pero fue imposible porque inmediatamente se lanzó corriendo hacia un bosque cercano el médico me dio a su compañero al novato y el novato estaba con la boca abierta lógicamente él también porque lo que acaban de presenciar era algo inusitado pero es que el novato había estado tomándole el pulso y dice no tenía pulso era un cadáver no tenía pulso estaba muerto no tiene ningún sentido lo que acabamos de ver de hecho contactaron con las autoridades con la policía para intentar buscar a este hombre y cuenta el médico que lógicamente no le suele informar de los resultados de las investigaciones o las averiguaciones pero al parecer no volvieron a saber nada más de este extraño accidente que se puso no se puede se puso de este extraño de la policía o la policía y el se puso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros como también consumidores de podcast sabemos lo que es el verano y a mí me da mucha rabia que no haya casi, entonces tampoco hemos querido seguir con la línea de uno semanal y hemos decidido hacer uno cada 15 días de una oruca, pues bueno, por divertirnos y por dar ese servicio. Estamos tomando ya la última cervezuca en la hoguera del último campamento de verano, pero bueno, agradecer se nota, y eso no es falso. Es una cerveza de verdad. Que agradecer a todos los oyentes, tanto antiguos como nuevos que se han podido incorporar, porque el número de descargas para un programa local de Cantabria está bastante bien, estamos muy contentos, son miles de descargas. Y bueno, dicho esto, pasamos a comentar los mensajes que han dejado en el último programa. Bueno, nuestro querido amigo Guecho, que está desde el principio con nosotros, que es un tío genial, nos dice Un abrazo muy fuerte a todos los del campamento de verano de Cantabria oculta. Echaremos de menos el fuegras con hormigas y las historias de miedo alrededor de la fogata. Pues sí, nosotros también lo echaremos en falta, pero ahora lo comentaremos, que entraremos a la quinta temporada, o sea, que no hay respiro aquí. ¿Haghe hecho que, por cierto, le debéis una cerveza, no? Haghe hecho lo que haga falta. Yo quiero conocerle también, que la conocisteis aquí ya... En Portugalete. Escalcada, que disteis que yo no pude. Vale, otro anónimo dice Me ha gustado mucho el programa, seguís en muy buen nivel, por lo menos para mí. Cantabria pagana entre lo mejorcito. Bueno, pues muchas gracias por lo que me toca a mí de Cantabria pagana. Mundo pagano, es ahora en verano. Hay que decir que a mí me gustaría que los que firmáis como anónimo, porque eso es porque no están registrados, ¿no? No, no están registrados en la aplicación. Hagáis como el amigo Guecho, que al final pone quién es, o aunque sea con un mote, para más o menos identificaros quiénes sois, o... Sí, porque personaliza un poco más el mensaje también. Sí, o decirnos, pues como el caso de Guecho, que no se llama Guecho, pero firma con el sitio donde vive, ¿no? Entonces, bueno, si lo hacéis, mejor. O tu alias, y ya está. Eso es. Y otro anónimo, que no sabemos si es el mismo que el anterior o no, dice Qué grande, si fuese el gran Goyo Ramos, el de los comentarios. Pues sí. Bueno, esto es porque hay alguien que firma así y no sabemos si es el famoso humorista. Señor Lobo, sois los irreductibles del misterio estival. Gracias, amigos. Pues muchas gracias a ti y a todos los que nos escucháis. Faltaría más. Otro clásico de Señor Lobo. Otro clásico. Desde la temporada 1 también, igual o 2. Sí, sí, es viejo 1, ya es viejo 1. Bueno, y aquí tenemos dos anónimos, no sé si íbamos a leer, pero es que nos parece tan extraño. Un anónimo que solo ha puesto una coma. Y luego el siguiente mensaje, que va seguido, es coma, 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 espacio, coma, 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 coma. Esto que, ¿qué es lo que es? Esto habrá que... Habrá que mirar el morse. Habrá que mirar el morse. Tiene pinta. Los morse son puntos y... ¿Por eso? La coma igual es el punto y espacio. Punto, 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 espacio, punto. Son espacios distintos. No lo sé, pero bueno. Bueno, lo analizaremos. Estos anónimos están bien. Quizás es un alien que se ha puesto en contacto con el programa. Ojalá. Como aquella vez que dejamos el WhatsApp por si había algún... Un mita que quería contactar con nosotros. Sí, pues pasaron de nuestro culo. Ya, a ver si nos manda una carta en un mita. A ver, ¿se ha venido de humo o que nos impiden una carta? ¿Dónde era la dirección? ¿Cuál era? ¿Recuerda la dirección para humo? ¿Joaquín Bustamante? Joaquín Bustamante. De 10. 10. Local 13. Local 13. Y el... El código ya no llegamos. El código postal... Bueno, que busquen. No, era el principio del programa, lo decimos en las redes sociales. Solo que lo teníamos grabado. Canal de Wink. O sea, que vayan al principio con el ratón. Al principio del... Y ya está. Y bueno, nos quedan unos minutillos y creemos conveniente abordar un poco lo que va a ser la quinta temporada de Cantabria Oculta. Lo primero para toda la gente, que yo creo que se ha ido sumando este verano, que pierdan miedo al nombre, porque al final sí es Cantabria Oculta, es un programa local, pero al final hablamos, yo creo, de temas clásicos, por así decirlo. Pues temas, tenemos tradiciones, tenemos leyendas, enfocadas a nuestra tierra, tenemos ovnis, tenemos fantasmas, tenemos humanoides de nuestra tierra. Conspiraciones. Conspiraciones de nuestra tierra también. También hablamos de temas, no solo de aquí. Yo me estoy hablando para que pierdan miedo al nombre, que yo entiendo que mucha gente diga Cantabria. Sí, que igual solo hablan de Cantabria, pero no es así. Sí que es verdad que tenemos la sección Cantabria Pagana, que está dedicada completamente solo a Cantabria, pero hay que decir, y esto es una cosa que no todos los programas ofrecen, esta sección, bueno, esta sección y prácticamente todo lo que hacemos en el programa, es fruto de nuestro trabajo de campo. Porque vamos a los lugares, vamos a los pueblos, hablamos con la gente, les grabamos, ponemos sus voces, testimonios directos, casos nuevos, investigaciones nuevas, que estamos cansados de que nos hablen ya del caso Manises, etcétera, 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 que están muy bien, que es muy guay, pero ya hay mil programas que lo hacen. Entonces, nosotros traemos todo esto aquí, creo que es novedoso. Claro, Cantabria, pues obviamente, porque vivimos aquí y nuestro círculo de investigación es aquí, no nos podemos desplazar hasta Murcia a investigar un caso a Murcia. O sea, obviamente tenemos que investigar lo que tenemos cerquita. Y porque la gasolina la pagamos nosotros también. Sí, esa es otra, esa es otra. Esto es completamente casero, completamente alturista y estamos contentos de que sea. Pero pese a todo esto, sí que hay una gran cantidad de casos que son internacionales, que son también nacionales, e incluso muchos novedosos. Y yo, mira, quería sacar un poco de pecho de algo que sí que estoy muy orgulloso de Cantabria culta, y es que durante cinco años nunca hemos repetido temas con los mismos datos. Hemos retomado temas, pero siempre porque hemos adquirido nuevos datos, pero nunca hemos hecho un refrito de momento. Luego tiremos la piedra muy lejos porque es Cantabria y también llegará un momento, bueno, nunca se sabe. Nosotros lo dicen muchas veces, Toño, que siempre pensábamos que se iban a acabar los temas y no se acaban ni de coña. Y tiras de un hilo y sale otro, y sale otro, y sale otro. Es que a estas alturas... A ver, esto empezó en el trastar en una tienda. Sí, y casi que estamos parecidos. Bueno, hemos mejorado. Hemos mejorado, la vazcueva está más guapa. No, pero un tema como puede ser la mitología, que se supone que está ampliamente estudiada en Cantabria, no deja de sorprendernos. Sí. Porque seguimos trayendo cosas nuevas, datos nuevos, personajes nuevos, historias que no se conocían. En la actualidad todavía lo hacemos. Esto, claro, requiere un esfuerzo. Esperemos que los oyentes sepan valorar este esfuerzo de que es un programa alturista, que no tenemos sueldo, que hacemos porque nos da la gana, que todo es tiempo medio, es todo propio, que lo hacemos porque nos gusta, ¿sabes? Y la satisfacción de conseguir la leche de historias, que lo de menos es que sean de Cantabria. Y nada, y acercar un poquito las novedades que vamos a tener en la quinta temporada, ¿verdad, Toño? Que vamos a tener una sección nueva, que ya sabemos cómo van las secciones en nuestro programa, que son un poco no volátiles, sino que igual en un mes hacemos cuatro y en tres meses no tenemos nada. Sí, la sección que son los archivos secretos del CIOVE, la asociación de investigación del fenómeno OVNI pionera en España, finales de los 60 de esta formada. Y como estamos trabajando en la clasificación de una serie de documentos que tienen todavía guardados, pues están saliendo a la luz historias desconocidas para el gran público y que nos parecen muy interesantes y que vamos a sacar. Efectivamente no va a ser una sección fija del programa, la traeremos de vez en cuando, porque nos parece cuando encontremos cosas que nos resultan interesantes. Pues sí, y nada, ya solo recordar la fecha de cuando volvemos. Volvemos el día 15 de septiembre, trayendo ese primer programa que hicimos en el Centro Cultural Doctor Madrazo. ¿Programa Cero? Programa Cero, sí, la verdad que este año vamos a tener uno más de lo normal. Bueno, también empezamos y nos vamos cuando nos da un poco la gana. También. La verdad. Ese programa Cero junto a Diego Marañón, que la verdad que nos trajo un tema interesantísimo, donde trajimos también la segunda parte de ese bicho blanco, como le llamamos nosotros, y bueno, una pequeña pincelada de esos casos del CIOB. Y como novedades ya por ir cerrando para el año que viene, algo que me parece novedoso es no vamos a cambiar la sintonía de inicio, por primer año siempre, porque yo creo que la biblioteca sonora es lo que más nos representa, porque al final es una biblioteca de audios que traemos de la gente al programa, y seguramente estamos preparándolo, tengamos vídeos en YouTube, esta vez sí de una manera más continuada, vamos a poner aquí una serie de webcams, vamos a grabar los programas mientras se graban, y haremos unos videomontajes, no sé si subiremos el programa íntegro, iremos por secciones, eso lo iremos discutiendo, pero sí que aseguraros que, por eso que si queréis, os vayáis suscribiendo al canal de YouTube, de Cantabria Culta, porque este año sí que vamos a tener contenido en vivo. Sigo pensando que es muy arriesgado que los vea en el cálito. Bueno, yo creo que no. Sí, 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 no, no. Toño, no, no. Toño, al principio, cuando... No, pues es una impresión de la oferta de algunos oyentes. Bueno, oye, pues... Hombre, tampoco somos tan feos, son un poco viejunos. También te digo que los oyentes nos han ido a ver en directo y en dos ocasiones. Muchos ya saben lo que se van a encontrar, ¿eh? Está bien, verdad. No hay verdad. Pues nada, vamos a despedirnos. Y hasta aquí el último campamento de verano. Ahora sí que apagamos la fogata. Nos vamos para casuca cada uno. Pero no sin antes recordaros lo de siempre. Estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta, en el Facebook, en nuestro... En nuestra página de Facebook, pues hay Cantabria Culta. En Instagram, que siempre subimos ahí cositas un poquito menos oficiales. Nuestra página web, CantabriaCulta.es, ahora mismo no está disponible. Lo dicho, estamos renovándolo todo para darle un nuevo imagen y dejarlo todo un poquito más profesional. Y nuestro Telegram, que la verdad que está funcionando bastante bien. Buscáis Cantabria Culta, la aplicación de Telegram. Y nada, es uniros. Y lo que os digo, si no queréis mostrar vuestro número de teléfono, le dais a opciones de Telegram y lo podéis ocultar. No es un grupo pesado. Yo lo voy avisando por si no queréis ese típico grupo donde paran de llegar mensajes. Un grupo donde se ponen noticias, se comentan un poquito por encima, la gente quiere participar. Gente que nos ha contado experiencias y casos que tienen... Además, tengo que decir, porque conozco otros grupos de este tipo, son bastante majos la gente que entran en Telegram. Sí, sí, está bastante mal. No son excesivamente frikis, ni flipados, ni dan la coña. Son gente muy respetuosa. A mí lo que más me gusta es que no es pesadez. O sea, es muy ligerito, llegas, lees... Y bueno, pues eso, al día 50, 60 mensajes, como muchísimo, cuando los hay. Yo creo que desde el jueves nadie ha escrito en el grupo. Pero eso es a lo que te voy. Que bueno, si no hay noticias, no hay nada que comentar, es tontería ponerte ahí a saludar y a pasar memes que vemos todos por internet. Qué bonito este Sasofón, ¿eh? A Farra no le mola mucho, pero este es un temazo. Sois viejunos. Este es un temazo. Podríamos que haber puesto la de vamos, pala, pala... Y a esa... No, no, no me gusta. Estáis muy equivocados. Me gustan en las fiestas del pueblo. Ahí sí, ahí sí que puedo escuchar todo eso. Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere Aude. Atrévete a saber. Nunca yo olvidaré Nunca yo olvidaré No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!